6.35 de la mañana, una camioneta de redilas y una suburban cierran el paso a la camioneta de Omar García Harfuch en las calles Monte Blanco y Sierra Nevada en Lomas de Chapultepec. De la suburban bajan al menos una decena de hombres armados que comienzan a disparar contra el vehículo negro del secretario de seguridad pública. Desde una gasolinería, testigos graban lo sucedido mientras intentan resguardarse. 6.37 AM, los hombres que bajaron de la suburban la abordan nuevamente justo cuando comienzan a llegar las primeras patrullas al lugar. Los disparos con armas largas continúan desde la camioneta de redilas donde hay al menos otros 10 hombres. 6.38, concluyen los disparos. Los sujetos bajan de la camioneta con logos apócrifos de Grupo Carso y huyen de la zona dejando el vehículo. De acuerdo con la grabación de las cámaras del C5, el ataque directo contra Harfuch duró tres minutos. Vaya imágenes. Así fue el atentado contra Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. En este momento, él es sometido a una cirugía debido a que recibió tres disparos y tenía varias esquirlas en el cuerpo. Antes de entrar a quirófano, él mismo confirmó que se encontraba estable y culpó al cártel Jalisco Nueva Generación de esta agresión. Lamentó además la muerte de dos de sus escoltas, a quienes se refirió como sus amigos. En el lugar también falleció otra persona que pasaba por el lugar. Más adelante le tendremos todos los detalles y las reacciones de este histórico atentado contra un secretario de Seguridad en México. Yo, yo soy Irán Hurtado y a nombre de Yulia Cierra, titular de este espacio informativo, hoy es 26 de junio y esta, esta es la imagen del día, aquí en Imagen Noticias. 6.36 de la mañana. La movilización policíaca en Lomas de Chapultepec comenzó un minuto después de iniciado el ataque contra Omar García Harfuch. En un video de una cámara de seguridad, se escucha acercarse a las patrullas mientras continúa la balacera. Vecinos de la zona reportaban en redes sociales las detonaciones. 6.37 AM. Se ve llegar a los primeros elementos de seguridad pública a pie. Detrás de ellos, llegan las primeras unidades y agentes bajan con cautela para intentar alcanzar a los delincuentes que rafaguearon al secretario de Seguridad Ciudadana. 6.38 con 40 segundos. Policías llevan a una patrulla al primer detenido. Unos segundos después, aprenden a dos hombres más. En total, lograron la captura de 12 sospechosos.